Hola Mauricio, cirugías a mitad de precio Bueno y quiero decirles que nos encontramos con Johnny King ¿De Johnny King de dónde nos visitas? De Bastión Desde Bastión, Guayaquil, obviamente Claro, Obvio Norte ¿Cómo así llegaste a Juan Mauricio? Cuéntame Por un caso de un amigo que me recomendó y por eso estoy aquí O sea, estás decidido Sí, claro ¿Ya habías pensado en hacerte este cambio? Uy, hace tiempo ¿Y por qué no habías tomado la decisión? Me había plato Pero bueno, encontraste la facilidad en Juan Mauricio Claro ¿Cómo sentiste que te atendieron? Está todo bien, excelente, lo recomiendo ¿Te has hecho los exámenes? Sí, ya me hice los exámenes y ya se representan a esta línea y todo bien ¿Todo bien? ¿Ya no comiste nada? No, no comí nada ¿Estás en ayunas? Hoy Bueno, estás listo para entrar al quirófano Hoy, claro Dime una cosa, ¿tú sentías que alguna vez tu perfil te complejaba? Sí, siempre me he complejado de mi nadie ¿Siempre? Sí Entonces, ¿pero ahora o te vas a poner? Ahorita, claro, ahorita ya decidí ya para la oferta Estás decidido Sí Yo quiero que el público vea un poco Póngase así, por favor Miren ese perfil Porque hoy le vas a decir adiós a eso Así que no te preocupes Ahora vamos a mostrarle el otro lado Miren cómo está su perfil ahora Porque usted Tiene que ver Cómo le queda el después ¿Nervioso? No Para nada O sea, tú estás decidido Decidido a hacer el cambio Bueno, ¿y tal? ¿Tu familia te ha apoyado? Claro, sí Que no me he estabado Pero ella es la que está más nerviosa que yo Pero bueno, todos están de acuerdo Cosa que es importante A veces uno piensa Debo apoyar cuando alguien quiere cambiar Porque esos cambios ayudan muchísimo Así que ¿Estás decidido? Sí Decido Mándale un saludo a toda la gente de Ola Mauricio Saludo para todos Y les recomiendo aquí esta clínica de Ola Mauricio Y excelente Todo va a salir bien Así que ya saben Vamos a ver el cambio De premio Vamos Bueno, aquí está Johnny Que vamos a empezar de su cirugía ¿Johnny, estás nervioso? No, para nada Excelente Bueno, quiero que vean su perfil por última vez Porque hasta la venida Dios hoy Bueno, ahí podemos observar Cómo el cirujano plástico Está realizando La marcación De la nariz Van a retirar jiva nasal Y van a hacer levantamiento de punta Porque ustedes se podrán dar cuenta Que tiene una punta caída Su cambio va a ser verdaderamente increíble Así que yo le invito a que esté enganchado Para que usted pueda ver Cómo va a quedar Johnny hoy Bueno, aquí vemos Que el cirujano plástico procede a colocar la anestesia En la zona de la nariz Para poder empezar la cirugía plástica Ahí vemos que está anestesiando la zona Justamente ustedes lo están viendo Bueno, aquí podemos observar Que el cirujano plástico está haciendo el retiro de la jiva Miren, ahí está la jiva que han retirado Del paciente Miren Y miren cómo ya se ve Se va perfilando en la nariz Pero ya ustedes van a ver el acabado Porque el doctor aún va a limar un poquito más el hueso Pero ya se ve casi el acabado de la nariz del paciente Y miren esa jiva que le quitaron por favor Miren, esa es una jiva Esta que está aquí Ahí le está enseñando a la nariz Justamente ahí estamos viendo Que el cirujano plástico Coloca el cartílago En la punta de la nariz Para esta forma No se caiga la punta Por si acaso El paciente es una cirugía plástica Y está inflamado Obviamente usted va a ver Que está un poquito levantada la punta al inicio Pero luego va bajando Ahí usted vio que le colocó el cartílago Y luego va a suturar Para que no se mueva ese cartílago Miren ese cambio increíble que está quedando Bueno, ya aquí terminamos la cirugía de Johnny Johnny King De verdad que nos visita desde Pasión Miren por favor su perfil Cómo le quedó Por favor Ese perfil griego de verdad Que está a lo máximo Está inflamado Les recuerdo que es una cirugía plástica Pero usted ya puede observar Esto antes y después Esto de aquí se va a desinflamar Después te vamos a poner un poquito de mentón ¿Te parece? Después venimos para ponerte el mentón Pero ahí quedaste perfecto De verdad que mandarle un saludo A toda la gente de la Mauricio Todo excelente ¿Dolor? No, nada, para nada ¿Para nada? Estoy un poco dormida en la nariz Pero eso es normal Es normal por la anestesia ¿Cómo te sientes tú? Bien, excelente Saludos chicos Ya lo saben Somos Hola Mauricio 14 años cambiando vidas Si usted está interesado Necesita una cirugía plástica Pues aquí están nuestros teléfonos Y por supuesto Nuestras consultas son completamente gratis Haga como Johnny Haga el cambio Hola Mauricio Sin tener que hacer un sacrificio Hola Mauricio Los mejores consejos de belleza estética y salud Cambia tu vida con cirugía Lucía entre las tres Tres